Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Andrés. Antonio Palma, metrólogo del Centro Meteorológico por Esto, y les vamos a dar el análisis y la perspectiva de lo que viene esta semana. Realmente no hay cambios significativos, una semana muy calurosa donde no va a haber más que sol y vientos calientes, temperaturas altas, pero el fin de semana las cosas podrían cambiar de una manera significativa. Este es el análisis de las últimas horas de niveles superiores de la atmósfera. Podemos ver aquí una circulación a favor de las manecillas del reloj. Aquí se ve claramente, es el anticiclón que va a estar bloqueando la llegada de sistemas frontales, generando subsidencia, tiempo estable, y pues esto va a traer condiciones de tiempo caluroso, muy caluroso, casi toda la semana. Vemos que se está exactamente sobre la región de la península de Yucatán y sureste del país, mientras que en el noroeste, pues una vaguada polar. Aquí en cambio va a haber frío e incluso algunas nevadas, pero esto no va a llegar a nuestra zona por lo menos hasta el fin de semana que las cosas podrían cambiar. Esta es la carta de anomalías en el transcurso de la semana de altura geopotencial en ese mismo nivel. Vemos que en color rojo quiere decir que vamos a tener anomalías positivas anticiclónicas, en condiciones de tiempo estable van a durar en la zona casi toda la semana, mientras que en el noroeste, pues aquí tenemos condiciones negativas, disminución en la presión, disminución en la altura geopotencial. Se mete una vaguada polar, pero al parecer esta vaguada polar se va a ir moviendo hacia el este, así que hay que estar pendientes. ¿Qué va a traer esto? Pues lluvias, lluvias por debajo de la normal, tiempo seco casi toda la semana en toda la región de la península de Yucatán. No va a ser así más bien en la parte norte y noroeste, pero por la situación de la tormenta invernal. Y también temperaturas muy por arriba del promedio, temperaturas muy calurosas, cercanas a los 40 grados Celsius casi en toda la región del Huelvo de México, península de Yucatán y centro del país. Es una onda cálida la que estamos teniendo actualmente, que ya debe romperse aparentemente el fin de semana. ¿Por qué? Porque según los modelos ya a mediado y largo plazo, muestran que se va a desplazar los anticiclones y se va a empezar a mover esta situación, esta vaguada polar que se va a extender incluso hasta la parte del Golfo de México, como se puede ver. ¿Qué va a permitir esto? Pues que obviamente el aire frío empiece a bajar y vamos a entrar a un periodo ya con temperaturas en disminución, lluvias y evento de norte. Estén muy al pendiente en el transcurso de la semana de las actualizaciones, los pronósticos, porque al parecer el frente frío que podría llegar el fin de semana va a ser significativo, sobre todo para la navegación. Estén muy atentos, les deseo un excelente día. Estén muy al pendiente.